Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez. ¿Por qué es vital la relación con Dios? Son muchas las personas que se relacionan con Dios de modo particular, no de forma íntima y personal. En estos casos pueden pensar que por vivir de cierta forma no tendrían la aceptación del Señor. Están poco informados sobre lo que Dios aceptaría y lo que Dios aborrecería de nuestra forma de pensar, actuar y proceder para que te puedas dar la oportunidad de invitar la fe a que forme parte de tu vida. Hoy estamos más capacitados para buscar información bíblica de forma rápida y eficaz sobre lo que deseas saber. Es una guía maravillosa, contiene 66 libros que te ayudarán y guiarán cada día. No dejes que el tiempo se te escape sin nutrir tu vida espiritual. Todo lo que hay en este mundo Dios lo creó para disfrutarlo, su belleza. Pero el tiempo acá es transitorio. Disfrutamos los elementos naturales, pero no alimentamos nuestro ser espiritual. Somos seres eternos, transitando por esta naturaleza humana para transicionar a la vida espiritual eterna. Vamos a la palabra en Juan 17, versículos 16 al 18. Es la Reina Valera, 1966. Recibe a Jesús en tu corazón para que recibas la vida eterna. Él entró al mundo, fue crucificado y murió por ti y por mí. Hoy podemos recibir el perdón del Padre, porque Jesús derramó su sangre inocente en esa cruz. No hay nada que Dios no pueda perdonarte por el sacrificio que hizo Jesús. Si te agrada estos segmentos, compártelos con tus familiares, amistades, amigos y toda gente que esté a tu alcance. Para más inspiración, puedes visitar nuestro sitio web en ovmradio.com Si tienes petición de oración, escríbenos al siguiente correo, ovmprayforme at gmail.com Qué lindo compartir con todos ustedes. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bye bye.